Tengo a Tony López. Adelante, Tony. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, maestro Quirín? Muy buenas tardes. Un saludo a usted y a todo el auditorio. Les informo que la Comisión de Delitos de Alto Impacto en Sonora reflejó una disminución durante el mes de junio en comparación con el mes de mayo, esto de acuerdo con los resultados que arroja el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este documento, maestro, que es nutrido con todas las carpetas de investigación que integran las fiscalías locales, revela que delitos como el homicidio y las agresiones sexuales mostraron números a la baja aquí en la entidad. Y es que durante el mes de junio en Sonora se cometieron 119 homicidios dolosos, cifra que fue inferior a los 146 que se presentaron durante mayo. Asimismo, se cometieron dos feminicidios en el último mes, mientras que en mayo se presentaron siete denuncias al respecto. También disminuyeron los delitos de índole sexual, pues en junio se presentaron 10 casos de abuso sexual, 21 casos de acoso y 65 violaciones, contra las 10, 32 y 76 registradas en mayo. En mayo también se cometieron 177 robos a casa habitación, 45 robos de automóvil y 63 robos a negocio. En junio estos fueron 157 robos a casa habitación, 49 robos de automóvil y 72 robos a negocios, aumentando estos dos últimos delitos. El delito de extorsión también disminuyó con 647 en junio y 669 en mayo. En tanto a la violencia familiar y al narcomenudeo, maestro, estos mostraron tendencia hacia la alza. Este es mi reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias, Tony. Gracias. Muy, muy buenas tardes.